de la noche, Lotería Santander y la Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 860 de hoy sábado 26 de febrero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Colón Anoche es 9795. Nuestro número ganador es 9795, le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, el número ganador es 9795. Felicitaciones a todos los ganadores, no olviden jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.